Bien, veamos la realidad. Liz está en el maletero de este coche y está muerta. Es algo triste y realmente jodido. Sin embargo, entraremos en el instituto y lo haremos meneando el culo como si todo estuviera de putísima madre. ¿Entendido? Julie, lo que tú digas. ¡Suscríbete al canal! 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 I mean, why are they walking like that? Oh yeah, that's the hallway where everything's in slow motion. So, why isn't it affecting us? Well, we're not quite in the hallway. No, it starts right about here. Yeah. And it affects everyone in the hallway. See?